Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Desde la extracción hasta el procesamiento y la disposición de residuos, la minería requiere grandes volúmenes de agua en cada una de sus etapas. Aunque la mayor parte de esta se recupera durante el mismo proceso en las operaciones, la tecnología juega un papel crucial para el abastecimiento de este recurso, reduciendo así la dependencia de fuentes continentales, que de hecho disminuiría un 39% a 2034 en comparación con los datos de 2022. Pero ¿Cómo ha ido cambiando este consumo de agua? ¿Cómo avanza, por ejemplo, la desalación en este escenario? De esto y más estaremos conversando aquí en el programa con Patricia López, Presidenta Corporativa de Infraestructura de CAP y Presidenta del Directorio de CAP Aguas. Además, analizamos con expertos y expertas los desafíos asociados a la producción de relaves mineros, tanto en Chile como en el mundo, en el último encuentro Tailings 2024. También conoceremos lo último en digitalización e incorporación de nuevas tecnologías que buscan simplificar tareas como el muestreo de rocas en exploraciones mineras. Y como todas las semanas, aquí en Reporte Minero y Energético, revisamos las principales noticias de la industria. Acompáñenos, comenta el capítulo de hoy en X, ex Twitter, utilizando el hashtag Reporte Minero. Bueno, lo comentábamos, si bien la industria minera consume menos del 5% del agua del país, al encontrarse en zonas donde este recurso es escaso, el sector ha tenido que buscar nuevas formas eficientes de abastecerse. Y de acuerdo al último estudio de consumo hídrico en minería del cobre de Cochilco, se proyecta que a 2034 el agua de mar va a representar el 69,8% del abastecimiento de agua para el sector. Una realidad que de hecho se replica en operaciones como las del hierro. Vamos a conocer más de este escenario. Para eso ya estamos en el programa con Patricia López, gerente corporativa de Infraestructura de CAP y también Presidenta del Directorio de Aguas CAP y integrante de la Asociación Chilena de Desalación y Rehuso, ACADES. Patricia, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás, por invitarnos. En tu experiencia en lo que están viendo como Asociación Gremial ACADES y también en CAP, ¿cómo están, de alguna manera, analizando este escenario del uso del agua? Y te lo pregunto principalmente porque hay una concepción, digamos, a nivel de muchos sectores de que uno de los grandes consumidores de agua en Chile es justamente la minería. Sí, y bueno, y actualmente lo es. Hay un importante consumo con 24 plantas en operación y se proyectan otras 8 que se van a construir, 5 que ya están avanzados con construcción y otras 3 que están con sus permisos ambientales listos. Con lo cual se va a agregar una capacidad importante al sistema y vemos que esto va a seguir creciendo. Como bien tú dijiste, hoy día va a llegar al 70% y a eso va a llegar el consumo de la minería en cuanto a agua desalada. Hoy día es un tercio y el resto es agua continental. Entonces, hay buenas perspectivas y efectivamente es un consumidor importante y eso se proyecta hacia el futuro que siga creciendo. Y ese punto es importante. Se proyecta que más del 70% sea de agua salada, agua de mar. Y esto ha sido un proceso que no es de la noche a la mañana, digamos. Aquí, desde las plantas desaladoras, desde la industria, desde la minería, lo que hace también CAP, ha sido un trabajo enfocado a ese objetivo, ¿no? Así es. Nosotros tenemos una planta de agua ubicada en la zona de Copiapó. Se proyecta también construir a futuro otra planta de agua en otra zona de nuestras operaciones. Y eso está pensado en que el crecimiento futuro nuestro va a requerir otra planta de agua. Va a requerir mayor uso de agua salada que se sale para las operaciones. Y en eso estamos bastante alineados a lo que está haciendo el resto de la minería. Ahora, eso de alguna manera, Patricia, no sé si mito, pero sí derriba lo que es la percepción que existe con respecto a que... Yo decía, uno de los grandes consumidores de agua continental es la minería. Si uno ve los datos, ¿no es así? No, no es así, porque hay un importante porcentaje, que es la agricultura, que requiere agua. Yo diría que la agricultura es el gran consumidor en este minuto. Y hay un déficit importante en cuanto a la disponibilidad de agua para la agricultura y la disponibilidad de agua. Y ahí hay un tema bien relevante y es cómo se va a poder cubrir esa demanda para el sector agrícola. Ahora, al respecto, nosotros vemos que el sistema de uso compartido, la infraestructura, las plantas de agua, es una buena solución. Expliquemos un poquito eso, ¿eh? Sí. Y como ocurre en otras partes del mundo, por ejemplo, hay unas plantas que son dedicadas a la agricultura y otras que están pensando en, por ejemplo, las grandes compañías afuera, construyen plantas de agua, pero además consideran proyectos para apoyar con agua para proyectos agrícolas. Entonces, esa es una buena vía de solución, de que cuando se levantan estos proyectos mineros y construyen plantas de agua, también consideren la entrega de agua a proyectos de agricultura, también a comunidades. Y eso es claro en la relación con la comunidad que tienen las compañías, ¿no? Exacto, exacto. Que en fondo se considere a los stakeholders relevantes, cercanos, y se puede hacer un levantamiento cada vez que hay un proyecto. Déjame hacer un paréntesis, Patricia. Con respecto a la Asociación Chilena de Salación y Rebuso, ACADE tiene un poco más de 12 años. ¿Cuál es el objetivo que tiene la asociación en términos de lo que estamos conversando también en el programa? Sí, bueno, ACADE ha ido creciendo muy rápidamente desde que comenzó. Ha ido, tiene un importante número de socios hoy día. Y es a raíz de la necesidad que hay de generar una discusión en este tema, producto que hoy día hay un proyecto de ley sobre el agua, pero en realidad han faltado algunas políticas públicas en relación a ello. Hoy día el proyecto de plantas de agua se ha hecho por privado, de forma independiente, sin una regulación necesariamente para las plantas de agua. Y lo que se espera es que haya nuevas regulaciones que permitan tener la normativa necesaria para inversión público-privada, poder eventualmente concesionar plantas de agua. Pero aquí es bien importante el modelo de negocio. O sea, no sirve de nada construir sin tener claro cómo va a funcionar. ¿Hacia dónde tienen que ir los modelos de negocio? ¿Cómo lo ven ustedes desde esa perspectiva? Para que sean sustentables, sostenibles en el tiempo y puedan de alguna manera ir replicándose. Sí, yo creo que es importante quizás la analogía en su minuto cuando se hizo la ley de puertos. Hoy día hay una ley del agua que se está tramitando y se dijo cómo iba a ser el marco general. Y después se contrataron bancos de inversión que diseñaron los modelos de negocio para concesionar los puertos en Chile. Esos modelos hoy día funcionan, operan, hay inversión privada. Pero siempre partiendo de un marco general. Un marco general, exacto. Y con acuerdo y conversado, digamos. Exacto. Pero aquí es importante que también se genere una revisión del modelo para que funcione y para que el privado invierta y para que sea un buen negocio y la planta desaladora finalmente le entregue agua a las comunidades y a todos los stakeholders que estén. Pero probablemente van a ser distintos modelos de negocio de acuerdo a las regiones. Porque no todas las regiones tienen minería, por ejemplo. Claro, ese es un punto clave. Y no todas las plantas desaladoras son para una u otra función. Exacto. Entonces va a haber que estudiar... Muchos pensamos, me voy a incluir, digamos, que la planta desaladora es una y si tiene que ser para minería, para agricultura, para consumo humano, el mismo tubo, digamos. Exacto. Y no es así. Sin duda que la minería le da un respaldo porque es un actor relevante que puede pagar inversiones mayores como implica hoy día una planta desaladora, que son inversiones relevantes. Entonces, claro, en la media que haya minería presente en la región va a ser más fácil construir un modelo de negocio para incluir otros usuarios. En la media que haya menos minería se va a poner más complejo quizás con el área. Pero yo creo que es importante esa mirada para que no solo se piense en construir, sino que cómo va a seguir esa planta operando en el tiempo. Y generar un ecosistema también de beneficio para todo. Exacto. Hablábamos también, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, en términos de esa planta puede estar enfocada también a aportar a la agricultura de la región, especialmente en lugares donde se desarrolla la minería, donde hay poca agua. Exacto. ¿Para qué decir en una crisis hídrica que mantenemos durante 14 años? Claro. Aquí lo importante es proyectarlo con tiempo, porque los permisos demoran. Son del orden de 9, 10 años, una planta desaladora. Entonces, es importante proyectarlo con tiempo en cada región y ver eso con anticipación. Hablamos un poquito de la tecnología, porque eso es bien relevante. Cuando hablamos de desafíos tan claves, digamos, no solamente para Chile, sino para todo el mundo en términos de poder hacer buen uso del agua, los procesos en este sentido, y cuidar el agua, la tecnología nos da una mano. Eso sí, la tecnología hay que adaptarla a las necesidades también que se tienen. Exacto. Sí, hoy día las plantas desaladoras han crecido mucho con el sistema de osmosis inversa, que es el típico, ¿no es cierto?, que el agua salada pasa por una membrana, con bombas de alta presión, y esa agua, digamos, la que logra pasar por la membrana, finalmente es la agua pura, y la que no, queda, digamos, en un sector que se convierte en salmuera. Y esa salmuera se vierte al mar, digamos, con buena capacidad de disolución. El tema, básicamente, es que la osmosis inversa se ha ido perfeccionando en el tiempo y ha ido tomando cada vez más fuerza, con más eficiencia, con más ahorro energético, y esa idea es la principal tecnología para las plantas desaladoras. Y ese es un gran desafío, porque al mismo tiempo que está la idea de hacer un uso eficiente, un buen uso del agua, también hay que hacer un uso eficiente y positivo, digamos, en el círculo de la energía. Exacto. O sea, aquí te exigen por todos lados, digamos. Sí. Y medioambientalmente también que cumple con todo. Claro, ahora lo más importante es que también estas plantas de agua tengan, digamos, se alimenten de energía renovable, y que esta forma, digamos, contribuya con buenos estándares y energía renovable. La industria hace años ya ha tomado esa aposta, ¿no? Sí. ¿Cómo lo evalúan desde ese punto de vista? Sí, lo que pasa es que... Insisto, al principio yo decía, esto no es de la noche a la mañana, no es que las plantas desaladoras aparecieron. Esto ha sido una visión de la industria desde hace varios años por necesidad, pero también yo creo que por proyección en ese caso del desafío. Así, bueno, CAP fue bien visionario en ese sentido. Hace 10 años que ya opera la planta Aguascap, fue una de las primeras plantas en Chile, multipropósito, además de la planta que opera de aguas antofagasta. Son, digamos, las pioneras en esa época, cuando las mineras comenzaron a requerir agua desalada para sus operaciones. En ese sentido, la planta Aguascap abastece a todo el valle del copiapodo del grupo CAP. A todas las operaciones, además, entregamos agua a una zona de agricultura, que es Canal Malpaso, y a dos comunidades actualmente también cercanas en la costa. Y de esa forma también atendemos a un tercer cliente, a un segundo cliente. Así que es un actor bien relevante y fue de los pioneros en plantas de agua. Patricia, voy a sumar un tema que hablamos muchísimo aquí en el programa y tiene que ver con la institucionalidad, el concepto de permisología. ¿También le pega lo que puede ser algo tan beneficioso en distintos aspectos, como hemos hablado, como son las plantas desaladoras? Sí, no, absolutamente. Una planta desaladora, aparte de requerir todo lo que es necesario para la construcción, requiere toda una tramitación de medio ambiental, que normalmente es una IA, un estudio que demora del orden de tres años. Además, requiere una concesión marítima autorizada para la planta y todos los precios de desalación, que hoy día, lamentablemente, está demorando mucho tiempo. Más el tiempo de construcción, el financiamiento, etcétera. Y eso demora, está demorando, y con mucha tramitación, demora del orden de siete y a veces más años. Siete u ocho años se podría demorar en construir una planta desaladora. Exacto, eso es lo que demora, y en nuestro caso, cuando construimos el año que comenzó la planta de agua en 2014, también demoró más o menos ese orden de tiempo. Entendiendo también que desde políticas públicas se ha hablado muchísimo de la desalación. Exacto. Como una herramienta para poder abordar la mega sequía en todo ámbito. Yo creo que aquí hace falta como una reingeniería de cómo realmente acortar los plazos. Es decir, si bien hay un esfuerzo de acortar los permisos hoy día, hay dos proyectos de ley, uno para el lado ambiental y otro para el lado sectorial, y sectorial está bastante bien aspectado, se requiere algo mucho más contundente a efectos de acortar los plazos. Es decir, quizás acortarlo en un 20, 30% hoy día todavía es insuficiente para los largos plazos que implica hoy día un proyecto como este. Claro, acortar la tramitación, no así la calidad, digamos, de la institucionalidad. Claro, sí, hay que ver las formas, cómo pueden ser procesos en paralelo, de forma tal que podamos avanzar en tiempo y puedan... Muchos trámites que se duplican, me han dicho, muchos permisos que ya con el paso del tiempo no se vuelven obsoletos, pero sí podrían ser de otra manera. Sí, en el caso de las plantas de agua, por ejemplo, los permisos sectoriales son muy largos también. Con la DOP, por ejemplo, entonces eso, digamos, profundiza más el tiempo además del permiso ambiental y normalmente el sectorial viene justamente después del ambiental. Entonces tienes que sacar tu permiso ambiental para luego sacar los permisos sectoriales. La verdad que se hace muy costoso en tiempo todos estos proyectos. Patricia, en los minutos que nos quedan, ¿cómo se está viendo también la desalación, el rebuso del agua, el correcto y eficiente uso de un recurso tan importante como es lo hídrico a nivel internacional? ¿Cuál es la discusión también y si estamos en ese carro, digamos, aquí en Chile? Sí. Bueno, estuvimos en el Global Water hace poco en Londres, representando a Chile junto a otras empresas chilenas también, donde se discute este tema de forma bien radical e importante. Es decir, nosotros tenemos un tema mayor. Nosotros somos en el ranking de países con mayor crisis hídrica, somos el número 15 proyectado futuro. Entonces, la situación de Chile respecto a otras partes del mundo, digamos, es más crítica. Y la discusión es a nivel internacional en torno al agua, de cómo se va, sobre todo para la agricultura. Y hoy día yo te diría que lo tienen bastante resuelto las grandes compañías, que van a tener que reducir sus consumos de agua. No solo la minería, todas las industrias están pensando en ello. Porque no solamente desalación, es reducir el consumo de agua. Exacto, es reducir el consumo de agua continental. Y llama la atención como las empresas grandes de distintas industrias están todas enfocadas, principales multinacionales, están todos enfocados en reducir el consumo de agua continental. ¿Por qué en esta, no lo pongo como un ranking, pero sí muestreo de países, Chile está en una situación crítica? Sí, bueno, hay temas de geografía, de mayor población, ¿no es cierto?, de ubicación, temas de cómo estamos emplazados. Pero lamentablemente, después del Medio Oriente, algunos países europeos, estamos en las zonas de mayor escasez. Con varios factores. Claro, y varios factores. Ahora, también en el escenario internacional, me imagino que mucho de la tecnología, de la innovación, se trae a nuestro país, en este sentido. Ahora, ¿hay aquí I más D que sea hecho en Chile, generado por chilenos, chilenas, que también estén dando un aporte? Sí, están, bueno, todo esto, como en todo, la tecnología está bastante desarrollada por empresas de afuera, pero también hay muchas startups que están desarrollándose y produciendo I más D y que se están incorporando en la industria a la desalación también. Así que eso es bien interesante. Ahora, en lo práctico, los minutos que nos quedan, Patricia, el gran desafío que tenemos en este recorrido hoy. Hoy día es generar una agenda para la desalación, importante, yo diría por región, haciendo un análisis por región y proyectándolo hacia el futuro con una legislación y políticas públicas claras. Eso es clave. Sí. Patricia López, nuevamente agradecerte por habernos acompañado aquí en Reporte Minero y Energético. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos vemos. Momento de hacer una pausa, ya regresamos. Más informaciones, noticias, novedades de la industria minera y energética aquí en Reporte Minero y Energético. Conociamos. Reporte Minero y Energético SQM, Yodo Nutrición Vegetal, lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM, Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo. Chile cuenta con casi 800 depósitos de relaves, por lo que la gestión de estos se vuelve un tema estratégico, tanto para las empresas como también para el Estado. Expertos y expertas del sector se reunieron durante tres días en la décima versión de Tailings 2024, donde más de 100 charlas, en esta instancia, se analizaron los últimos desarrollos y mejores prácticas en distintos temas, transporte, disposición, control y también monitoreo de los pasivos ambientales. Comencemos más las conclusiones también de este encuentro en la siguiente nota. En general, los relaves no tienen muy buena reputación ya por todo lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido básicamente es por mala gestión. El tema de la gestión de los relaves, tener la información en línea y saber lo que está ocurriendo con el tranje, es como un paciente en el fondo. Nos ayuda mucho hacernos cargo, esta especialidad en boga, ayuda a que quienes estamos en la gestión aumentemos nuestro nivel tanto de aprendizaje como de conocimiento, que nos desafiemos en lo técnico y por supuesto que respondamos en consecuencia. Es un encuentro en el cual tenemos más de 600 participantes inscritos a la conferencia que van a juntarse para compartir experiencias y buenas prácticas sobre la gestión global de los relaves en minería. Durante tres días, el ecosistema minero se reunió para analizar sus pasivos ambientales, específicamente los relaves. La conversación se dio en la conferencia TELINS 2024, organizada por GECAMIN, la Universidad Técnica Federico Santamaría, TELINS y la Universidad Federal de Auro Preto Brasil. Chile es el tercer productor de relaves en el mundo, es decir, producimos grandes volúmenes por día, algo así de 1,5 millones de toneladas en solo un día. Por lo tanto, lo que hacemos hoy por hoy es tratar de almacenar esos residuos de la manera más segura y más estable en el tiempo. Eso implica desafíos desde el diseño, la operación, la construcción y algo que relevante, el cierre. ¿Cómo proyectamos estas estructuras que van a vivir por más de 200, 500, 1000 años en territorio nacional? Hoy en día, en los últimos años, siempre lo más importante fue producir cobre. Pero a lo largo de todo este año y la falla catástrofis canadíos, la industria se dio cuenta que el riesgo estaba en los relaves, estaba en el tranque. Entonces, como que se invirtió el proceso productivo. Ahora, si el tranque no funciona, no se produce cobre. Así que esa es la importancia real de los tranques de Relave. Nuestra misión, cierto, es que ojalá cada persona de este encuentro se fuera con una idea, algo que vuelva a su puesto de trabajo y lo aplique. Y con eso, cierto, vayamos avanzando como comunidad minera hacia una mejor minería, más sustentable y más segura. En otras materias hay un reporte minero y energético. Junto con Consolidarse como uno de los principales proveedores de equipos y maquinaria para la industria minera mundial, EPIROC continúa firme en su propuesta de digitalización e incorporación de nuevas tecnologías, innovaciones para simplificar tareas como el muestreo de rocas en exploraciones mineras. Revisamos más en la siguiente época. Evidentemente seguimos caracterizándonos por ser una compañía de ventas y fabricantes de minería subterránea y superficie, pero además ahora tenemos un portafolio tremendo de soluciones digitales que nos abre mucho la perspectiva para seguir contribuyendo a esta transformación del sector y también para seguir haciendo una minería más sostenible. Acá una novedad que trajimos que es un laboratorio de testigos de muestras de roca que es de nuestra compañía recientemente adquirida, Corscan, es una compañía australiana y realmente ha despertado el interés de muchísimos, muchísimos clientes. El objetivo detrás de esto es prácticamente hacer una herramienta complementaria para el trabajo del geólogo. Entre más datos tiene el geólogo, mejores decisiones puede tomar. Además, lo que también creo es que como geólogos conocer los datos de su yacimiento de manera de tener la consistencia de los datos de su yacimiento ayuda a todas las áreas. La implementación de nuestro sistema Corscan de escaneo de testigos realmente es facilitarle y complementar mucho más la información que puede obtener el geólogo de forma manual utilizando los métodos tradicionales de identificación de mineralogía. Para ello, lo que nosotros hacemos es complementar y prácticamente trabajar en conjunto con los geólogos y sus bibliotecas de mineralogía para hacer un sistema mucho más robusto. Nuestra tecnología básicamente es netamente ciencia. Utilizamos la espectroscopía infrarroja como una herramienta aplicada a la detección mineralógica para metrógeotécnicos o también incluso nos ayuda para nuestros colegas metalurgistas. Nuestro sistema de Corscan como tal se especializa en el análisis y el escaneo de muestras geológicas para la detección de su mineralogía a nivel superficial mediante la proyección y reflexión de la luz sobre la muestra y de esa forma ver cómo reacciona cada uno de los minerales ante la reflexión de la luz la cual es absorbida por un espectrómetro el cual se encarga de realizar el análisis correspondiente y finalmente mencionar cuál es el mineral que se tiene presencia El proceso en sí es un proceso bastante limpio utilizamos solamente 220 voltios de luz con un foco LED y limpiamos el exceso de polvo en la superficie de la muestra hacemos una prueba en la lectura no destructiva de la muestra El ojo humano puede captar alrededor de 750 nanómetros de resolución en comparación a nuestro equipo llamado CoreScan con el cual podemos capturar inclusive hasta 2500 nanómetros de información La tecnología lo que hace es facilitar la obtención de datos mejorar también la capacidad y certeza que se puede obtener mediante los dispositivos tecnológicos en este caso también nuestro dispositivo ayuda a reducir los tiempos como también los costos de realización de estos estudios de mineralización y obtención de esos datos como tal Desde el año 2010 hasta 2023 la tasa de fatalidad de la industria extractiva minera ha caído un 83% esto de acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por CERNAGIOMIN Los proveedores en diferentes áreas han aportado con su grano de arena para que la seguridad sea una realidad en la industria minera es así que proporcionar seguridad en altura con amarres de cargas y cadenas para la nieve entre otros productos indispensables para el día a día de la minería se han transformado en instrumentos claves ya para mantener cifras de seguridad minera a la baja En otras noticias Codelco prevé para 2025 una detención de un mes para cambiar su correa transportadora en Chukicamata implemento que es considerado crítico sobre todo en el proceso de plantas concentradoras De hecho los chancadores molinos y correas transportadoras representan fíjense el 44% de la inversión en suministros de acuerdo a un estudio de Cochilco Un corte de estas cintas puede detener una operación por varias semanas nace el problema lo que se traduce en pérdidas para una empresa por lo que la industria está apostando por más proveedores con presencia local con el fin de asegurar la reparación pero también disponibilidad de estos insumos Tenemos una amplia gama de productos para permitir la continuidad operacional de las faenas mineras de la operación minera y precisamente nuestro objetivo es estar cerca de ellos es una gran razón por la cual estamos acá en Antofagasta Por ejemplo una de las fibras que tenemos es aramide que ha sido usado en un vestido y eso tiene una muy buena característica de un corte y un impacto de la resistencia Entonces este bulto ha sido usado en Escondida y Los Bronzes en Chile y está performando muy bien Con una EBITDA de 759 millones de dólares y 394 millones de dólares en utilidades Coyahuasi registró 147 mil 140 toneladas en producción de cobre fino en los tres primeros meses de este año este 2024 Además la empresa comunicó una contribución al pisco de 200 millones de dólares lo que representa un 104% más que el año pasado Respecto al primer trimestre Coyahuasi señala ingresos por venta de concentrado de cobre por 1.100 millones de dólares debido al descenso registrado en el precio del cobre con un promedio de 3 dólares con 83 centavos la línea Bien, llegamos al final del programa pero les tenemos una invitación a que escuchen el nuevo podcast Entre Minas conducido y dirigido por nuestra querida editora general América Rodríguez donde van a analizar junto a expertas de la industria distintas aristas del sector y que ya está disponible su primer capítulo lo que viene también a través de Spotify Por supuesto recordarles que las novedades de la industria minera y energética están en reporteminero.cl también nuestro newsletter que nos pueden escuchar a través de Radio Duna y como siempre toda la información aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl Que estén muy bien Nos vemos Chao Reporte Minero y Energético No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete!